Hola, mi nombre es Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una pulsera en cuero y acrílico de colores. El kit de esa pulsera es el 23106. Lo pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net. Los requerimientos para este kit son los siguientes. Acrílico de 13x18 color fucsia. Acrílico de 12mm color cristal. Dos argollas plateadas de 6mm. Un broche lobster plateado de 10mm. Cuero plano de 13mm color surtido por metro. Y dos terminales maleta color plateado. Aquí en la tabla de diseño ya están listos los materiales y la manera como voy a colocar las piedras. Recuerden que esta tabla es muy importante tenerla porque en ella podemos trabajar medidas, espacios, las piedras no se ruedan evitando que se caigan y todo lo podemos tener a la vista. Bueno, entonces tomo el cuero. En el kit él viene sobrando para que la persona lo corte a la medida que desee. Entonces yo tomo una medida así. Aquí me da justo pero también le voy a restar un centímetro que es lo que me aumenta el terminal y el broche. Aquí corto. Luego doblo. Y seque aquí en una línea imaginaria donde voy a colocar la primer piedra. Y en esta barrita tomo el centro. Dejo listo el cuero. Porque seque ahí va a ir la primer piedra. Tomo el cristal. Le aplico el pegante. Lo esparzo bien. Sin excederme porque se puede regar y manchar el cuero. Y hago presión. Dejo siempre entre piedra y piedra medio centímetro. Corro aquí. Y aplico el pegante al siguiente acrílico. Como ven, dejo entre cristal y cristal medio centímetro de diferencia. Ya terminados de pegar los acrílicos, tomo una punta del cuero. Y le coloco un terminal. Aquí tengo un poquito torcido, lo voy a enderezar. Lo introduzco hasta el fondo. Y con una pinza plana le hago presión muy suave para que no se nos vaya a correr el cuero. Luego sí, hasta el fondo introduzco el terminal y hago presión fuerte. Y así nos queda el cuero por ambos lados. Hacemos el próximo procedimiento, lo hago al otro lado. Primero suave. Primero suave. Primero suave. Primero suave. Y luego fuerte. En esta media argolla que tiene el terminal, la coloco. Y ahí mismo coloco el broche lobster. Cierro al contrario como abrí. Tomo la otra. Abro hacia arriba. Y cierro hacia abajo. Bueno, y es así como hemos terminado de hacer esta pulsera. Ahora me la voy a colocar para que vean cómo ha quedado por el puesto. Recuerden que este kit es el 23106. Y lo pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net Espero les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo diseño. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.